¿Cuál es la mejor metralleta para ti en Resident Evil 4 Remake? La TMP, subfusil chiquito pero picoso, con alta cadencia, por supuesto, muy buena para stunnar a los enemigos, pero el cargador sin mejoras puede ser una gran molestia y ponerte en aprietos. Dale la mejora máxima y consigue un bono por 1.5 en la potencia. Si te gusta la eficiencia, esta es para ti. La LE-5, metralleta mediana con una gran precisión y excelente poder de penetración. Prácticamente la desventaja más grande es que la consigues ya casi terminando el juego. Mételes a mejora máxima y llévate un poder de penetración por 5. ¡Qué rico! Si te gusta penetrar enemigos, con balas, claro, esta es para ti. La Chicago Sweeper, qué decir de esta maravillosa metralleta, hasta mi abuelo la conoce. Tiene nulo retroceso, pega como un toro y encima te puedes llevar en su mejora máxima munición infinita. Pero claro, no vienes sin esfuerzo de desbloquearla pasándote del modo profesional. Si te gusta lo mejor de lo mejor, esta es para ti. ¿Cuál es tu favorita?